Muchas gracias compañeros en estudio, nos encontramos con Salamón Coaquira, dirigente de la provincia de San Román, además también gestor del hospital oncológico de la provincia de San Román. Don Salmón, ¿en qué queda este proyecto? ¿Cuáles son las últimas novedades en la gestión de este hospital para la provincia de San Román y la región de Pune? Muy buenos días a ustedes periodistas, a la ciudad de Culaca. Efectivamente nosotros estamos haciendo el seguimiento de este proyecto, hospital de alta complejidad de nivel 3.2. Este hospital estamos planteando a nivel macro regional. Bueno, hemos estado haciendo el seguimiento acá en la municipalidad. Ya se tiene proyectado la permuta de 20 hectáreas, ¿no? Entre el Fundo Taparachi, que corresponde al Ministerio del Interior, y también los 20 hectáreas que hay en la comunidad Buenavista, en Caracoto. Entonces, esto ya está delimitado. Faltaría nada más que la municipalidad, lo que hemos, ya nos hemos apasionado, nos dicen de que ya estaría el sustento técnico y faltaría que lo validen y envíen al Ministerio del Interior para que ellos lo evalúen y de tal forma ya se pueda suscribir, ¿no? Este convenio, este convenio, esta permuta y de tal forma así lograr su saneamiento. En caso ya se haga, empezaríamos nosotros a gestionar lo que son los estudios de preinversión para que se formule el perfil del proyecto, este anhelado, ¿no? ¿No? Proyecto de salud. ¿Va a estar en la salida 1, este hospital oncológico, entonces? Sí, ahí va a estar en la salida 1, ¿no? Donde una de Juliaca, Caracoto, ahí va a estar, ¿no? El Fundo Taparachi, al costado del Jábitat. ¿De quién va a depender la elaboración del expediente técnico? En este caso nosotros estamos planteando que el gobierno regional por lo menos haga los estudios de preinversión o el perfil. Y el expediente técnico tiene que asumir el Ministerio de Salud. Pero también más antes ya nosotros, el año pasado, hemos enviado documentos y ellos están en la posibilidad de asumir estas responsabilidades, solo nos están pidiendo el terreno saneado. Creo que de acá a un tiempo sí van a ver los resultados y nosotros también estamos ya parapersonando a la municipalidad y exigiendo que de una vez haga este trámite. El administrador de la municipalidad nos ha indicado que esta semana posiblemente ya van a enviar, están ya en los últimos toques para que sea este documento ya plasmado y se pueda firmar el convenio. ¿Se ha mostrado interés de parte del gobierno regional en elaborar este proyecto, en avanzar con este proyecto? Bueno, el gobierno regional nos hemos reunido el año pasado y decía, ¿no?, de que si hay terreno saneado que corresponde a la municipalidad provincial de San Román, ellos podrían asumir, pero con esa excusa nos están ahí poniendo, ¿no?, traba. Es verdad, si no hay un terreno no se puede avanzar, no se puede hacer nada, pero nosotros vamos a... Información desde la provincia de San Román, Reinaldo Puma, Pachamama Radio, La Voz del Sur Andino. ¡Gracias!